La Fundación Sembrando Cultura Colombiana, la empresa privada y la alcaldía de Valledupar se unieron para tenderle la mano a los miembros de la familia musical Vallenata. Hoy, aquí en la sede del CAS, se entregaron mercados y han venido entregándose a los distintos representantes de nuestro folclor, personas que, por una u otra circunstancia, ya no están en el ejercicio, pero que necesitan una mano amiga. Estamos pasando en una situación bastante grave y hay que tener fe en el Señor. Y estoy muy agradecido y estoy bendiciéndolo a todos ustedes por haberme tenido en cuenta a mí. Sí, ha sido bastante difícil porque yo he sido un tipo, a pesar de que he sido un tipo artísticamente que ha estado con todos los grandes, pero a veces a uno se le van las manos, que uno a veces cree que eso no va a cambiar, que eso va a seguir todo el tiempo, pero no es así. Y hoy en día me encuentro como arrepentido de no haber logrado esos tiempos grandes que tuve. Agradecido, contento por el detalle que ha tenido la entidad privada y la alcaldía para con todos, todos, todos los que pertenecemos a este hermoso gremio, como es la cultura, en especial la música Vallenata. Yo pienso que es una bendición de parte de Dios. El Salmo 103 dice que Él nos rejuvenece y nos alimenta de tal modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Ahora, decía J.M. Pérez Pablo, dice un versículo que dice, nunca se apartará de ti el bien y la misericordia. Y voy a otro más hermoso, cuando el justo gobierna, el pueblo me alegra. Creo que es una actitud de justicia del alcalde y de todo este proyecto para un gremio que es uno de los talentos más grandes que ha dado Dios. La música comenzó en el cielo y termina en el cielo. Fíjate que viernes y sábado repartimos más de 50 mercados a esos músicos que ya nadie contrata, que es Ovidio Granado, Néstor Martínez, Clarito Cote, Julio Morillo, Tico Rojano, Huichopeña. Duramos dos días repartiéndole mercados en su casa. Algunos estaban renuentes porque pensaban que era un movimiento político. Pero esto no, esto, yo repito, sin ánimo de lucro, con el fin únicamente de ayudar al músico secundario que no tiene ayuda. Porque hay músicos que reciben una ayuda de Asim, pero hay personas que ni siquiera agravaron. Entonces esa es la fundamentación, la filosofía de la cooperativa. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Som little Kend présente en pino. Crédito de Centro de Cesar Soselio, entonces se ha parecido. Casi todos sus ataques en mente. Ceballos FDA Dupal, entonces se puede seguir. Brindamos ese dibujo de su doctrine.